La programación que hemos elaborado para esta edición de Feria 2015 coincidiendo con que esta mañana hace apenas media hora ha comenzado el reparto del programa de feria por todos los domicilios de nuestra ciudad. El programa de feria que aprovecho también para decir que todas aquellas personas que no les lleguen a su casa o que quieran tener más ejemplares a partir del lunes 17 podrán obtenerlos tanto aquí en la oficina de atención al ciudadano de Hernán Cortés como en la oficina de turismo que está situada en el Pósito. Una feria o un pórtico de feria que va a empezar en breve que empieza el día 16 de agosto y que como siempre viene cargado de muchísima actividad deportiva. Aprovecho desde aquí a dar la gracia a todas las entidades federadas que año tras año se esfuerzan por configurar una programación y unos torneos de mucha calidad y muy diversos. Todas las disciplinas concurren este año también en este pórtico de feria y algunos son ya muy consagrados y tienen hasta más de 30 años de historia. También actividad importante, los campeonatos de España de ajedrez que el otro día presentaba el alcalde y que también coincidiendo con este pórtico de feria y con feria se están celebrando en el Pósito y que también es una cita destacada y obligada para los amantes del ajedrez. También el concurso nacional de Tarantas, perdón, como no, que este año alcanza su 51 edición con el pregón y las finales de cantes libres y de Tarantas ya para finalizar el último tramo. Durante todo el mes de julio hemos podido disfrutar de la selectiva, de una edición muy importante, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que ha contado con hasta 62 participantes, lo que nos ha tenido que hacer alargar esas noches de selectiva y algo que nos parece que es de destacar y que duda cabe que habla de la salud del concurso. Son muchas las personas que se siguen interesando y que siguen viniendo hasta nuestra ciudad, hasta la cuna de la Taranta, para disputar esa cabria de plata y ese trofeo tan prestigioso. Y, en definitiva, pues bueno, luego también música en el patio de caballos de la Plaza de Toros y el pregón taurino que organiza año tras año la Peña Enrique Ponce. Todo eso en el pórtico de feria. Tampoco voy a enumerar cosa por cosa, puesto que para eso está el programa y esta rueda de prensa se haría interminable. Y ya pues comenzamos la feria el día 27. Destacar, como no, la programación del teatro, la programación musical, la feria infantil y todas las actividades que se han organizado en torno a las casetas, que muchas de ellas en este año y en esta edición cuentan también con su programación exclusiva, casetas que seguirán con limitadores, igual que las atracciones mecánicas de adultos y de niños, para seguir en esa línea que llevamos muchos años intentando de eliminar y de erradicar, si es posible, la contaminación acústica y hacer una feria lo más agradable posible para todos y para todas. Así, a grosso modo, después presentado en todo momento hacerlo lo más sencillo posible, lo más visible posible, que se entienda perfectamente tanto la programación de feria como la programación de interés, en este caso de interés turístico para todas las personas que nos visiten de fuera, todos los lugares de interés turístico, siempre es muy importante para nosotros combinar estas dos informaciones, la información turística con la programación de feria. Programa que, como digo, se empieza a repartir esta mañana y como hay muchísima gente a partir del lunes podrán obtener más, porque hay mucha gente que nos visita, que siempre quiere llevarse de recuerdo para afuera, para familiares o para amigos. Como digo, la programación ahí está muy clara, hay carteles, ya sabemos, no hemos visto en ruedas de prensa a lo largo de este verano para no volver a decir lo mismo. Por eso coincido con el año 12, 12, 12 hay menos casetas, creo que es algo que todo el mundo sabe, algunos colectivos han decidido en esta ocasión no seguir al frente de sus casetas, lo hacían algunos hace un mes, otros hace apenas 11 días, con lo cual el margen de maniobra que hemos tenido desde el ayuntamiento ha sido escaso. Sí que es cierto que nos plantearemos de cara al año que viene una nueva distribución, por así decirlo, del ferial o de las casetas, de manera que haya también un módulo de casetas más pequeñas a las que puedan hacerle frente otros colectivos con menos gente o que puedan resultar. En fin, ya veremos. Tenemos todo un año por delante para plantearnos en la comisión la forma más adecuada para trabajar de cara a mejorar la feria del año que viene, pero como digo, ciertamente esos colectivos han decidido por unas razones o por otras no seguir al frente de las mismas y con un mes en un caso y con 11 días en otros casos difíciles nosotros teníamos maniobrar de otra manera cuando ya había un ferial distribuido, unas carpas adjudicadas que tienen el tamaño que tienen y que la feria, lógicamente, a un mes lista, pues ya estaba organizada y ahora tenemos que adaptarnos a estas circunstancias que espero y deseo sea puntual y temporal y el año que viene veremos el modo de solucionarlo y de mejorarlo. Bueno, algunos dicen que no les es rentable. Tomás, las cuentas de cada uno las sabe cada uno. No, no, sí, te dejan eso. No, 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 está bien, está bien. Que, como te digo, las cuentas de cada uno las sabe cada uno. Algunos dicen que no son rentables. Otra gente habla, como ya sabéis, de las inspecciones de trabajo, de que eso se han visto muy perjudicados, porque obviamente la gente que está detrás de la barra y la gente que está al frente de una caseta suele ser aquellas personas que más tiempo tienen. Esto parece una perugullada, pero es verdad. Y la gente que más tiempo tiene, por suerte o por desgracia, son parados, personas que en ese momento no están. Y si alguien está cobrando algún tipo de incapacidad o de prestación, las inspecciones de trabajo el año pasado, pues ciertamente sancionaron y levantaron hasta ese respecto. Eso ha retraído a mucha gente. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Lógicamente, el que más tiempo tiene es el que tiene que estar allí. Y el que más tiempo tiene es porque no tiene otra ocupación. Desgraciadamente entiendo, desgraciadamente, y está cobrando algún tipo de prestación. Si eso, encima, es penalizado, pues yo creo que también ha contribuido bastante a este nuevo panorama. Sí, pero lo que… 38.000 euros. Tal y como digo… Una corrida, dice Lorenzo. Una corrida. Tal y como vengo… Una corrida, una corrida, exactamente. Lleva todo. Sí, sí, sí. Ese es el presupuesto de una corrida buena, una corrida buena de diestros y figuras de primer orden. Y tal y como venimos diciendo, yo llegaba en 2007 a la concejalía y me la encontré cerrada en 780.000 euros y mira por dónde vamos. Es un dato importante. La feria costaba 780.000 euros. Hace… 2007. Hasta el 2007. Ya lo fuimos bajando hasta el 2007 y de 2007 aquí… 298. Se ha quedado en 300, de 700 y pico que era. Eso es gestión de austeridad y racionalidad. Y no se nota tanto en la feria, ¿verdad? Con un ferial nuevo, además. Es que además tenemos un ferial nuevo. Por lo tanto, por eso decíamos aquello… Yo recuerdo en el 2007 o el 2008 decíamos… La gente me decía, uy, ¿y por qué no ponéis alumbrado en el paseo? Como siempre. Pues mira, ¿por qué no? Porque nos lo vamos a ahorrar y pues lo ponemos en Navidad, que tiene otras connotaciones, es más útil, más rentable en Navidad. Y un recinto, ya recinto ferial, pues como que se ilumina solo con los cacharritos y con todas estas se ponen cuatro motivos necesarios para darle un poco de estética, pero desde la racionalidad. Si es que sepan ustedes que la feria costaba casi 800.000 euros y que ahora vale 300 y que la gente eche cuenta, a ver qué cosa echa de menos. Y la feria 2016 tiene que ser de otra manera. Obligatoriamente, porque nos condicionan y nos obliga y por necesidad tenemos que hacerlo porque lo demanda así la situación. De hecho, y como decía Macarena, no ha habido tiempo para reaccionar. No es caso que alguna caseta la han dejado hace diez días. Y eso quiere decir que si han dejado una caseta hace un mes o hace… Tiene el mismo problema, sobre todo porque no hay nadie que oferte o nadie esperando para ocupar esa caseta. Por lo tanto, pues tendremos que plantearnos la dimensión, un tamaño de caseta, el formato, colectivo a los que… Entonces, como tenemos todo un año, ya en este año ya no se puede hacer, como es natural, porque estaba así programada. Pues a lo largo de este año, desde la comisión de festejo, pues se irá trabajando ese menester. Siempre y, por supuesto, contando con los colectivos o personas que puedan estar interesados en ello. Hasta ahora, como sabéis, durante muchos años se ha estado haciendo un esfuerzo, vamos a un esfuerzo. Esto iba encaminado para, de alguna manera, que las cofradías de la ciudad o grandes colectivos de la ciudad pudieran tener una fuente de financiación, puesto que ellos lo trabajan de una manera altruista. En otros casos la han arrendado también. Pero, en fin, que no vamos a entrar en particularidades. Lo que sí tenemos es la clara necesidad de que la feria 2016 sea de otra manera. En cuanto a la distribución, ya digo, de espacios, la organización y, sobre todo, pues lo haremos escuchando a quienes van a ocupar esos espacios, esas casetas. Entonces, tendremos que hacer desde el consistorio intentar aunar voluntades, aunar criterios para que la feria siga siendo un instrumento financiador de colectivos que son… Unos pueden ser ONG y otros no tienen por qué ser ONG, pero si colectivos donde no hay un ánimo de lucro, en el caso de que esto no sea así, pues habrá que hacerlo como en cualquier otro lugar, pura subasta, casetas, en unas dimensiones razonables y cuantificando las cosas de una manera, pues, con sentido común, que es lo que tenemos que hacer. Y eso ya será para el 2016.